Ahora, que así oiga ¡Ay! 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 ¡Azá para el bombón sonido! ¡Lucky! ¡Faraones de Nacioncito! ¡Azá para Sánchez y su amor violita! ¡Ya! ¡Para el barrio! ¡Odio! ¡Odio! ¡Y el que todo cae! ¡Escuchen la voz de la vida! ¡Y el que todo cae! ¡Ay! 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 ¡Azá para Genni y su novia! ¡Amor, amor, amor! ¡Faraones de Nacioncito! ¡Lucky! ¡Lucky! ¡Azá para todos los calleseros! ¡Faraones de Nacioncito! ¡Faraones de Nacioncito! ¡Lucky! 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 ¡Vamos a la mano de los chubos! ¡De la 16 de Rígula! ¡Y toda la conmonmonía! ¡Pasada para el quitomate, uno y dos! ¡Los precios abandonados! ¡Cantítate por el ser! ¡Ahí nada más! ¡Oye! ¡Hasta la victoria siempre chuta y chubo! ¡Cantítate por el quitomate, uno y dos! ¡Qué pasó Maribás! ¡Y ya llegaron la organización de IBS! ¡Y la LPS! ¡La señalíatra! ¡Ahora! ¿Cómo se llama, señor? ¡Cantítate por el quitomate! ¡Cantítate por el quitomate! ¡Jubia Adáz! ¡Orgullosamente poblano! ¡Aza para él y segurán amor a la run! ¡Eh! ¡Esta es la una! ¡Vamos a las dos de la moto! ¡Alazim y los jefes rusos! ¡Y su gente siempre y su argentina! ¡Chaba con lujo! ¡Angeles de Marialazgo! ¡Hoy Italia! ¡Nunca llegó la pandemia! Y el famoso Chichorri Y la esquina, esquina El lado a lado estamos sobreven Aquí ya estamos San Antonio ¡Homás de la 26!